bienvenido a otro vídeo más de lina en tu cocina en el día de hoy vamos a preparar una deliciosa carne de soya la que yo tengo es la que es un poco grandecita entonces por aquí yo tengo agua la cual la estoy calentando entonces yo voy a poner aquí mi soya y le voy a agregar algo caliente y la voy a dejar la voy a dejar ahí por unos un poquito un minuto unos 5 o 10 minutos hasta que la carne se ponga suavecita que ya se hidrate entonces cuando ella esté bien hidratada que ya esté suave entonces vamos a retirar esa agua bueno ya ha pasado el tiempo mi carne está hidratada está bien está bien suavecita que la toca para ver si está suave entonces ya mi carne está suave que vamos a hacer ahora vamos a colar para sacar todo toda esa agua vamos a sacar toda esa agua la vamos a exprimir bien si usted la quiere exprimir con sus manos perfecto la idea es sacar todo el exceso de agua dejarla bien exprimida entonces esta agua la vamos a retirar y esta y nuestra carne la vamos a regresar aquí otra vez entonces así se ve nuestra carne ya está hidratada entonces con qué vamos a condimentar esta carne por aquí yo tengo para que yo tengo este aparatito entonces aquí yo voy a moler tengo 44 tomate de estos dominicanas le llamamos barcelón aquí le llaman roma entonces por aquí yo tengo cuatro tomates de eso porque le voy a poner tantos tomates porque yo no quiero ponerle pasta de tomate ni nada de eso entonces tengo dos pedacitos de pimiento rojo uno verde y dos amarillos entonces yo voy a moler bueno ya yo piqué mi tomate mi tomate mi ají ya yo lo piqué aquí me quedó bien molido tal cual como yo lo quería tengo mi carne por aquí ya que la he colado por aquí tengo adobo tengo caldo de pollo en polvo tengo una pizca de orégano y por aquí tengo sazón licuado entonces tengo un ya tengo mi sartén mi olla la tengo calentando por aquí yo tengo mi olla caliente entonces que voy a hacer ahora le voy a poner un poquito de aceite verde para poner un poco de aceite verde entonces en este aceite verde yo voy a poner una cucharada de sazón licuado voy a poner una cucharada de sazón licuado voy a sofreír voy a sofreír un poco mi sazón licuado entonces ahora le voy a agregar aquí esto voy a agregar esto y voy a sofreír muy muy bien voy a sofreír muy bien esto todo esto entonces que le vamos a poner aquí vamos a poner el adobo que tengo por aquí el caldo de pollo en polvo y mi pizca de orégano vamos a poner todo aquí y le voy a poner un poquito de de albahaca me gusta mucho el sabor de la albahaca voy a poner un pichín de albahaca seca si usted tiene pimienta le puede poner pimienta yo no suelo tener pimienta en mi casa porque no la uso pero si usted quiere ponerle pimienta todo lo que usted le quiera poner usted se lo pone ahí entonces que vamos a hacer ahora esto lo vamos a dejar que se nos cocine por unos 5 o 6 minutos para que se cocine bien el tomate entonces a esto yo le voy a poner le voy a agregar porque la carne de soya suele ser un poquito amarga y también para matar la acidez del tomate le voy a poner una pizca de azúcar voy a poner una pizca de azúcar entonces luego que esto se cosa por unos tantos minutos entonces vamos a agregar ahí nuestra carne molida si usted le quiere poner otra otra otros condimentos pues perfecto todo es a gusto de cada quien entonces ahí lo voy a dejar por unos 5 minutos y en 5 minutos ponemos nuestra carne de soya ya ha pasado el tiempo entonces vamos a agregar ahora nuestra carne si usted no le quiere poner tomate pues no le ponga tomate usted la puede hacer seca y poner los demás ingredientes o poner los ingredientes a su gusto entonces usted la cocina a su manera entonces ahora que yo voy a hacer voy a agregar mi carne de soya yo la estoy haciendo así porque yo la quiero que me quede jugosa y quiero que me tenga que tenga el colorcito del tomate entonces como no le quiero agregar pasta de tomate por eso yo la puse le puse bastante tomate ya que los tomates estaban bien maduros entonces que voy a hacer ahora que voy a dejar que mi carne se cocine que agarre los sabores de los demás condimentos que le he puesto entonces ya cuando ella tenga unos 5 minutos hirviendo voy a bajar un poquito el fuego porque no quiero que se me seque mucho entonces vamos a probar que tal de sazón ahí reajusto la sal y si le quiero poner algo más o entonces es el momento de agregarlo no le puse cilantro porque no tenía pero también usted le puede poner cilantro si usted quiere ponerle todo lo que yo le puse se lo puede poner entero le puede poner cebolla esta es una idea de como yo la hago y usted en su casa la hace a su manera siempre